Una mañana súper movida con varias notas, varias entrevistas telefónicas y estamos con la primera de ellas. Se trata nada más y nada menos que Jorge Kirchner, el presidente del Consejo Escolar, que muy amablemente hace a un lado sus tareas para poder atendernos y brindarnos algunas palabras. Así que le damos la bienvenida a la mañana de la radio. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día a la audiencia. Bueno, muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo para charlar con nosotros. Y sobre lo que queremos hablar es sobre el programa Argentina Unida por Educación y Trabajo. Sabemos que se han realizado tareas en más de un establecimiento acá en la localidad de Pehuajó, sobre todo con pintura, si no nos equivocamos, en algunas escuelas como la número 9 o la escuela especial número 502. Así que queríamos que nos brindara detalles sobre este programa, de qué se trata. Bueno, es un programa que ya viene del año pasado y este año también está en funcionamiento. Que es, normalmente, la Dirección del Consejo Escolar aporta, o la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección del Consejo Escolar aporta los fondos para la compra de todos los elementos de pintura y todo lo que se necesite para pintar. Y después, bueno, a través de movimientos sociales, y nosotros también acá tenemos un acuerdo con el municipio, donde nos ha facilitado los pintores del equipo de pintores de la municipalidad. Por eso también lo estamos haciendo con ellos. Nosotros empezamos con tres instituciones que, afortunadamente, ya se están terminando las tres. Empezamos con el Jardín 907, después seguimos con la Escuela 9 y ahora con la 502. Y se están finalizando esas tres y, próximamente, en la otra semana o la que viene, ya empezaríamos con una cuarta. Y nosotros tenemos, por lo menos, la ambición de, por lo menos, alcanzar lo que hicimos el año pasado, que se pintaron siete establecimientos. Así que esperamos que en el transcurso del año supera esa marca. Pero bueno, en los próximos, creo que en la próxima semana, ya vamos a estar con la cuarta escuela. Y después tenemos una quinta que todavía se ha demorado un poquito, pero bueno, que es la Escuela de Iyerbe en Maniscación, que también está pautada para pintarla. Me hablaba de la cuarta escuela, ¿ya se sabe cuál va a ser? La cuarta escuela va a ser el Jardín 9-16. Perfecto. Jorge, le pregunto, este programa Argentina Unida por Educación y Trabajo, además de pintura, ¿abarca alguna otra tarea en cuanto a la infraestructura de los lugares? No, no, no. Es solamente pintura y que se ha hecho un convenio en la mayoría de las localidades o distritos, se ha hecho convenio con movimientos sociales. Acá, por ejemplo, en Mojojo, se pintó con el movimiento de vista y con el barrio de pie, que uno hizo el 907 y la 502 lo hizo el movimiento de vista. Así que, y después, bueno, aquella es donde, como vienen para pintar a lo mejor dos o tres instituciones como movimientos sociales, las otras, como nosotros tenemos para pintar otras escuelas, bueno, fuimos a la municipalidad, bueno, hablamos con el director de obras, que nos facilitó el equipo de trabajo para pintar más instituciones. Así que, en eso estamos. ¿El abastecimiento de los materiales se proveen de acá mismo, de Pehuajó, o llegan desde otro lado, teniendo en cuenta los convenios que ustedes manejan? No, no, no. Nosotros nos llegan a un fondo para hacerlo y lo compramos nosotros. Licitamos nosotros y compramos nosotros. ¿Por eso? ¿Pero la compra se hace acá en Pehuajó? Acá en Pehuajó, sí, sí. Normalmente se hace a los proveedores de acá de la ciudad. Perfecto. Bueno, Jorge, entonces decíamos que ya tienen tres obras, Jardín 907, la escuela número 9, la número 502, una que va a comenzar seguramente la semana próxima, y también tiene estipulado arrancar con la escuela 19 de Monescazón. ¿El objetivo, como usted bien me decía, es superar lo del año pasado, que eran siete establecimientos? Sí, vamos a tratar de hacerlo. Es decir, uno se fija a objetivo y a veces no puede, pero bueno, por lo menos estamos intentando eso. En ese camino vamos, por lo menos. Bueno, pero recién estamos comenzando los primeros días de abril y ya tenemos casi... No, 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 por eso tenemos tiempo para hacerlo. Casi la mitad, se nota que le están metiendo pata y que están trabajando muy bien, así que... No, 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 está bien. No, además ahí, viste, también uno tiene que tener otras prioridades, como todo lo que sea eléctrico, filtraciones, estamos trabajando con gas en las instituciones educativas, así que tenemos muchas tareas para hacer. Bueno, me parece perfecto. Jorge, ya pasó un mes del inicio de las clases presenciales. ¿Qué resumen me puede hacer? ¿Qué es lo que le ha dejado este mes ya de clases? Bueno, en general, yo te voy a decir, en general hemos visto un muy buen comportamiento en cuanto a protocolos, te digo, en general porque, viste, a veces hay que por ahí refrescar un poco el comportamiento, pero en general, muy bien. Yo he visitado, junto a la inspectora, hemos visitado muchas instituciones, ayer también, ayer fuimos a unas escuelas rurales también, bueno, y en general el protocolo se cumple. Nosotros hemos visto que los casos, algunos casos de contagio que se han dado, se han dado porque, bueno, se viene de afuera y no se ha dado en las instituciones educativas, lo que hace es que, por lo menos por este momento, los protocolos se están cumpliendo en alguna medida y, bueno, eso garantiza de que haya menos contagiados de los que podría llegar a haber. Al momento de ingresar al establecimiento, tengo entendido que tienen que presentar, no todos los días, pero sí una declaración jurada, ¿no?, con los síntomas y demás. ¿Esto ha ayudado mucho a detectar, digamos, algún síntoma compatible con COVID para no dejar ingresar al alumno a la escuela y ha evitado mucho los contagios, no? Sí, lo que uno debe apelar también es la responsabilidad de la gente, porque en estos casos de pandemia, si no tomamos la responsabilidad cada uno de los que nos corresponde, es decir, y no cumplimos con ciertas normas, por lo menos las elementales que nos dicen, es muy difícil, por eso digo que la mayoría de las familias se ha comportado y ha acatado esas responsabilidades y las ha tomado como propias, así que en ese caso no puedo decir otra cosa. Usted me decía que los casos que se han detectado de COVID han sido que llegan con los síntomas, no es que se detectan en la escuela, eso me da pie a decir que los protocolos utilizados se han empleado de la mejor manera posible, ¿eso a qué se debe? Sí, es decir, la aplicación de los protocolos, nosotros nos hemos reunido, mirá, nos hemos reunido, hemos hecho reuniones junto a salud, porque desde el primer momento entre salud, la jefatura digital, y nosotros hemos hecho reuniones con los diferentes directivos de todos los establecimientos, tanto de jardín, primaria como secundaria, y todos están comprometidos a trabajar en esos protocolos, es decir, que esos protocolos se cumplan, porque la garantía que tenemos es que se cumplan. Si, como es que queremos tener una escuela con presencialidad y la queremos continuar, no hay otra regla que cumplir con los protocolos de salud. Bueno, me parece perfecto, Jorge, sí, además se ha notado la buena voluntad, no solamente de las instituciones, sino también de los padres, ¿no? Uno como padre también lo ha notado, lo ha visto, siempre a predisposición de lo que se requiera en cuanto al tema de salud, obviamente, para no seguir propagando un virus que se viene con una segunda ola quizás más fuerte, ¿no? Y justo en la peor época, ¿no? Cuando llega el invierno. No, por eso, bueno, en eso sí, por eso te resaltaba hace un ratito de que la responsabilidad que han tomado la mayoría de la familia, bueno, es muy buena, porque, es decir, casi todos, es decir, cuando vivimos en una comunidad, todos somos un cachito responsable de lo que le pasa al otro. Así que, bueno, en este caso, en este caso de pandemia, más que nada también, es decir, cuidarnos nosotros es cuidar también al otro. Bueno, perfecto, Jorge, impecable. Como siempre, cada vez que hablamos, ¿algo más que quieras decir que nosotros nos estemos olvidando? No, no, es decir, nosotros estamos trabajando, creo que en este mes seguramente vamos a terminar con todas las inspecciones que tenemos en los establecimientos de gas, porque hicimos la mayoría, se hicieron todas las inspecciones con el proveedor, con Camosi, así que estamos terminando, nos quedan algunas discusiones que son de casas adiquiladas, que estamos en esa etapa, así que la mayoría estamos. Después hay que hacer algunos arreglos que no son solicitados, y bueno, en eso estamos. Ahora que me dice esto, le pregunto, se me vino a la cabeza, siempre es recomendable ventilar las instalaciones y demás, ¿cómo se organiza o cómo se prevé hacer ahora que llega el invierno? Quizás que abrir una ventana a la mañana o algo implica el ingreso de frío para los alumnos y demás, ¿cómo se trabaja en eso? Bueno, eso sí que va a haber que trabajar, porque las aulas antes de eso tienen que estar bien ventiladas, así que va a haber que hacer una etapa de trabajo previo, como para que en eso vamos a ver si nos podemos reunir de vuelta para trabajar en ese sentido, porque el invierno por ahí suele ser crudo y bueno, tendremos que ver esas circunstancias que se dan. Bueno, Jorge, la verdad, impecable. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, lo dejamos seguir continuando con sus tareas diarias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, muy bien, ahí lo escuchaban ustedes, la palabra de Jorge Kirchner, el presidente del Consejo Escolar, que muy amablemente nos atendió para charlar un ratito con nosotros y contarnos sobre el programa de Argentina Unida por Educación y Trabajo, en el cual se han realizado tareas de pintura en tres establecimientos de la localidad, estamos hablando del Jardín Nº 907, de la Escuela 9 y también de la Escuela Especial Nº 502. Se prevé comenzar con una cuarta institución la semana próxima y más adelante también con la Escuela Nº 19 de la localidad de Monescazón. El objetivo es superar lo hecho el año pasado, que fueron siete establecimientos, yo creo que lo van a lograr, porque trabajan muy duro todos los días para lograr los objetivos que se ponen a principio de año, así que creo que lo van a lograr. Y también, luego de ya tener más de un mes de clases presenciales en el partido, nos brindó un resumen de cómo ha sido este primer mes de clases en los establecimientos, en el cual nos dijo que los pocos casos de COVID que se han detectado son de gente que lleva los síntomas que llega con los síntomas y no propios del establecimiento. Eso es muy importante también y destacó, obviamente, la predisposición, no solamente del personal del establecimiento en el cual trabaja, sino también de los padres y demás que se han tomado esta situación de manera muy importante. Así que, bueno, es muy positivo lo que ha dejado este primer mes de clases presencial.